The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hoy contamos con la presencia de Alejandro Aguilera Paitos, a quien tengo el honor de conocer desde hace mucho tiempo. Y para mí es un placer presentarlo a ustedes. Alejandro es asistente director del Secretariado para la Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispo Católicos de Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en la pastoral con los latinos aquí en los Estados Unidos. Y tiene una amplia experiencia en la formación de líderes, de catequistas, agentes de pastoral y pastoral juvenil. Es nacionalmente conocido por sus charlas. Alejandro también es respetado por sus escritos sobre asuntos prácticos, sobre la aplicación teológica en el ministerio y la formación pastoral. Es también miembro adjunto de la Facultad del Seminario Science Medi en Emmysburg, Maryland. Y también está trabajando en su doctorado en Valley University en Florida. Lo está casi terminando. Antes de que empecemos, debo informarles que los audios están en mudo para evitar escuchar ruidos que interfieran con la conversación. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el espacio destinado para ello, que se encuentra abajo en la izquierda de la pantalla. Al final de la presentación, las preguntas serán contestadas por Alejandro. También les ofreceremos un certificado de participación y les hablaremos sobre esto al final de la conferencia. Ahora, con ustedes, tengo el honor de dejarles con Alejandro. Muchísimas gracias, Dulce, y buenas tardes a todos quienes participan en este webinar que con tanto orgullo y cariño ofrezco a través de Sadlier, una compañía que tanto ha apoyado nuestro proyecto de formación aquí en Estados Unidos. El tema de esta sesión es sobre la reconciliación y cómo el mismo Jesús nos da el ejemplo de cómo se lleva a cabo esa reconciliación. De alguna manera, él modela para nosotros esto que él define como un ministerio. Como sabemos, por experiencia y por catequesis, que el ser humano está llamado a la gracia y es un ser humano que al ser creado Dios dijo que era muy bueno. Sin embargo, también tenemos la libertad que a veces utilizamos para alejarnos de Dios y de ahí que sea tan necesaria la reconciliación. La vida cristiana, la enseñanza cristiana, tiene uno de sus más profundos sentidos en la capacidad que tenemos de reconciliarnos con Dios y con los demás. Sin embargo, a veces no sabemos cómo proceder. Por eso, la misma escritura, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, nos ofrece de manera muy, muy ilustrativa los pasos concretos que el mismo Jesús toma para reconciliarse con Pedro y con sus discípulos. O más bien, para que Pedro y el resto de los discípulos se reconcilien con el Señor. Ahorita voy a proceder a leer este capítulo 21. Voy a ir del versículo 1 hasta el versículo 17. Teniendo en mente que este versículo describe la aparición de Jesús junto al lado de Tiberiades, después de que Pedro y seis de los apóstoles realmente son siete los que están pescando, que es muy típico del Evangelio de Juan, que haya una simbología numérica y en este caso es siete, están desconsolados, se sienten muy mal, acaban de sufrir la pérdida de su maestro, se sienten sin esperanza y por si fuera poco, Pedro, sobre todo, se siente profundamente culpable y lejos del Señor, porque lo ha negado tres veces, cuando él mismo dijo que él nunca dejaría atrás al Señor. Al reflexionar sobre esa escritura, también tenemos en cuenta que nosotros mismos nos hemos alejado del Señor y lo hemos negado. Así es que la experiencia de Pedro es una experiencia con la que todos nosotros nos podemos identificar de alguna u otra manera. ¿Quién no ha pensado, ay, qué estoy haciendo en este ministerio? ¿Qué estoy haciendo en la catequesis? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Mejor regreso a lo que estaba haciendo antes. Esto a manera de introducción, para entrar a la lectura y luego a lo que es el ministerio de la reconciliación de acuerdo a Jesús. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Cebedeo y otros dos discípulos. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa pues estaba sin nada y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla, arrastraba la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de esos pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó de la red llena de ciento cincuenta y tres pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Podemos pasar a la primera imagen, por favor, Dulce, para empezar a introducir de qué manera modela Jesús el ministerio de la reconciliación en esta lectura. Primero, primeramente, como había mencionado ya, los desanimados discípulos, por la pérdida de su maestro, cuando Pedro dice que va a pescar, realmente no está diciendo que se viera a pescar esa tarde. Muy posiblemente, lo que quería decir era, voy a regresar a pescar. Voy a regresar a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Porque ya no tenemos al Señor entre nosotros, el Señor ha muerto, ya no hay esta esperanza, ya no hay esta certeza de que nosotros podemos caminar con el Señor, porque el Señor ha muerto. Y dentro de esa tristeza también hay una gran pesadumbre, hay una gran culpa, hay un gran desánimo que se refleja en esta ilustración. Es en este contexto que, como lo dice la Escritura, no pescaron nada esa noche. Y el hecho de que sea noche tiene que ver porque no está la luz del Señor iluminándola. La ilustración en sí misma es parte del texto, como pueden ver, cómo van a pescar si realmente no tienen ánimo de nada, no tenían hambre seguramente, no tenían sino tristeza y desesperación, no tenían sino desasosiego, culpa, desánimo. Es en este contexto, es en este momento de oscuridad, en este momento de completo abandono y de culpa, que Jesús empieza a modelar ese ministerio de la reconciliación. Pedro lo ha negado tres veces. Pedro y seis de los apóstoles parece ser que han decidido regresar a su vida previa. Y esto quizá al Señor pues lo hubiera molestado, le hubiera dicho cómo es que tan fácilmente dejan de tener esperanza en mis palabras. Sin embargo, Jesús no los espera, sino que Él hace el esfuerzo de ir a su encuentro. Esa es la primera acción que modela en el ministerio de la reconciliación Jesús. A pesar de que Él no es quien ha ofendido, a pesar de que Él no es quien se ha desanimado, quien ha negado, Él llega al encuentro de los que Él quiere. Podemos pasar a la segunda ilustración. Así es que, después de ese primer paso, en el que Jesús decida ir a buscar a sus amigos, a sus discípulos, se les aparece junto al lago, donde sabe que los encontrará. Amanece, que en términos bíblicos tiene una gran simbología de que el Señor está presente. La luz reina sobre las tinieblas. Y Jesús se presenta como un extraño en la orilla. Y les pregunta cómo va la pesca en un tono familiar y cariñoso. Este es el segundo momento del ministerio de la reconciliación. Jesús llega hacia ellos y les llama con un tono familiar y cariñoso. La Escritura dice, muchachos. Al hacer esto, Jesús les ayuda a despertar, les ayuda a romper un poquito con el ciclo de su obsesión, de su culpa, de su desasosiego, de su tristeza. De su dolor, de su abandono. De repente, reaccionan. Salen de esa obsesión de abandono en la que se encuentran metidos. Y es el gesto familiar y cariñoso de Jesús quien los ayuda a reaccionar. Podemos pasar a la siguiente. En esta tercera ilustración vemos que Pedro ha saltado al agua y los apóstoles han echado las redes por el lado derecho de la barca. Después de haber salido de ese desasosiego, de esa tristeza, de ese abandono, hay una reacción de llamado hacia la acción. A pesar de que no saben quién está en la orilla, dice alguien, es el Señor. Todavía no. Si podemos regresar. Dice alguien, es el Señor. Y esa identificación, esa intuición de que es el Señor, que viene de parte de Juan, hace que Pedro se ponga la poca ropa que llevaba en la barca y salta de una manera instintiva. Por otro lado, los otros seis apóstoles echan las redes, como les había indicado el desconocido que estaba en la orilla del lago y se dan cuenta de que hay una pesca mucho, mucho, muy abundante. Es de esta manera que se acercan ya desde el lago, que no estaban muy lejos de la orilla, como lo dice la Escritura, con Pedro por delante, dirigiéndose al lugar donde está este desconocido, haciendo lo que este desconocido les ha dicho que hagan y se los ha dicho de una manera tan amigable, tan fraternal. Pasamos a la siguiente. Tal manera que al llegar a la orilla se dirigen hacia este desconocido, quien está esperándolos para desayunar. Y ese es el tercer gesto del modelo de reconciliación de Jesús. El primero es ir a donde se encuentran sus amigos. El segundo es darles una palabra de aliento, amigable, que los haga salir de esa obsesión, que los haga actuar al tirar las redes y que les dé la oportunidad de reaccionar como el mismo Pedro lo hace saltando el abate. Y este desconocido los espera junto al lago en un tercer gesto de hospitalidad. Les ha preparado el desayuno. Y dice la Escritura, nadie quería decir nada porque sabían que era el Señor. Y es bien interesante esto porque esto es parte de la dinámica de la reconciliación. Jesús no llega a echarles en cara que lo abandonaron. Jesús no llega regañando a Pedro. Jesús llega cercano, llega cariñoso y después como un anfitrión. Y al ser un anfitrión lo que está haciendo es, en ese tercer paso, crear un ambiente de confianza y cercanía con sus discípulos. Y esto es bien importante porque en vez de la discusión, del regaño, del reproche, lo que presenta Jesús es un gesto de bienvenida que crea confianza y cercanía. Jesús es un cordial anfitrión cocinando para ellos e invitándoles a contribuir a la comida con los pescados como fruto de su trabajo. Este es el cuarto gesto en el modelo de reconciliación de Jesús, que le da la oportunidad a que sus discípulos contribuyan del producto de su trabajo. No les tiene ahí todo ya listo de una manera unilateral, sino que los invita a que ellos contribuyan a este desayuno que el Señor ha preparado. En términos de reconciliación, este cuarto paso es muy importante porque la reconciliación invita no nada más darle la bienvenida al otro, creando ese espacio de confianza y de cercanía, sino también dándole la oportunidad a la otra persona de que ofrezca algo a ese contexto. Por eso, el hecho de que haya invitado a Jesús a los apóstoles a dar algo de sus pescados no es algo superficial, no es algo extra en la Escritura. Es un gesto concreto y valioso, invitarlos a que contribuyen. Podemos pasar a la siguiente ilustración. En este quinto momento, nosotros ya vemos ese espacio que Jesús ha creado, vemos en esta imagen, es un círculo, hasta nos da ganas de estar ahí, a mí me dan ganas de estar ahí también sentado, en ese círculo alrededor del fuego, con el Maestro. Y esta imagen que está inspirada por el mismo texto bíblico, porque el texto bíblico habla de las brasas, habla de que se está jocinando. Y si se ponen a ver la Escritura, cuando Pedro niega a Jesús tres veces, también lo hace junto a las brasas. Quien lo reconoce es, en el contexto de un grupo de personas que está alrededor del fuego, y las brasas están presentes. Entonces, en ese sentido, las brasas son parte que contribuye a lo que es la simbología que el Evangelio de Juan, de manera tan bonita y bien pensada, maneja. Pero en términos del ministerio de la reconciliación, aquí, como que hay una oportunidad, lo que hace Jesús es crear una oportunidad renovada para que haya una reconexión con Pedro. Jesús ha creado este ambiente, Jesús se ha acercado a ellos, los ha llamado, los ha invitado, les ha preparado el desayuno, para llegar a este momento, en donde están sentados, en donde se puede tener esa intimidad, en donde ya están un poquito relajados. Y entonces, Jesús, de una manera muy directa, se dirige a Pedro, en quizá el momento más clave de este modelo de cómo Jesús lo reconcilia. Dice el texto bíblico, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la escritura es increíblemente profunda, porque si ustedes tienen una buena traducción de la Biblia, verán que la manera en cómo Jesús se dirige a Pedro es Simón, hijo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se está dirigiendo a Pedro con el nombre que tenía cuando primero Jesús se encontró con él y con otros pescadores. Entonces, Jesús entiende que Pedro ha echado marcha atrás, que Pedro había decidido regresar a pescar, que Pedro había perdido la esperanza y la conexión con Jesús, que había empezado ya a desconectarse psicológica, intelectual y emocionalmente del Señor, porque el Señor había muerto y estaba en duelo. Entonces, Jesús no se dirige a Pedro, le dice, Simón, hijo de Juan. Y al hacerlo, le está dando la oportunidad a que Pedro responda de una manera libre, libre. Y es la pregunta, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sabemos que Pedro responde, sí, Señor. Y además, ¿me amas más que estos? Y dice Pedro, sí, Señor. Y pregunta por una segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Y por una tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Y así vemos que de una manera sutil, de una manera profundamente tierna, Jesús le da la oportunidad a Simón, hijo de Juan, a recobrar su identidad de Pedro. Y Pedro experimenta el perdón de Jesús. Y tiene la oportunidad de decir, Señor, lo siento, sin ni siquiera seguirlo. Porque si Pedro negó a Jesús tres veces, ahora Pedro, más bien Simón, el hijo de Juan, ha afirmado tres veces, sí, Señor, te reconozco. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te quiero. Y es así como Simón, hijo de Juan, vuelve a ser Pedro. Y con ese gran llamado, entonces, recomisiona Jesús a Pedro al decirle, apacienta a mis ovejas, cuida a mis ovejas, alimenta a mis códeros. Entonces, así vemos como este quinto momento, en el modelo de reconciliación de Jesús, de una manera tierna y sutil, Pedro experimenta que se ha reconciliado con el Señor. Pero es el Señor quien le ha dado la oportunidad a Pedro de reconciliarse de una manera profunda. Dice la Escritura que por tercera vez Jesús le pregunta y Pedro se siente desanimado. Sin embargo, ese desánimo se convierte en alegría posteriormente porque Pedro finalmente entiende que lo que está haciendo Jesús es dándole la oportunidad a él de reconectar con el Señor. El llamado de apacientar a las ovejas es ese llamado a ser el pastor de la iglesia. Vemos que en la ilustración abajo dice, Jesús recomisiona a Simón Pedro al pedirle que apacienta a sus ovejas. Una vez más, Pedro es la roca sobre la cual se cimenta la comunidad. Este versículo de la Biblia es el que muchas veces se cita en conexión con el ministerio petrino, que es el ministerio que se refiere al Papa. Entonces, ahorita acabamos de nosotros tener la experiencia como iglesia de la maravillosa elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa de las Américas y específicamente de América Latina. Y el Papa es quien asume el ministerio petrino. Y es bien interesante porque dentro del discernimiento de la elección del nuevo Papa, la pregunta de Jesús de, ¿me amas más que estos? Como que resuena mucho, sobre todo en este año de la fe. Porque es interesante que hemos elegido un nuevo Papa en el corazón mismo del año de la fe. Se pudiera decir que el Espíritu Santo genera esa pregunta entre los cardenales. Dentro de ellos, ¿me amas más que estos? Y no hay duda en mi corazón que el Papa Francisco dijo, te quiero, te amo, te amo, te amo, tres veces. Y es por eso que asume la responsabilidad de apacientar, de alimentar a las ovejas al recibir la responsabilidad de ese ministerio petrino. La vocación de Pedro de cuidar del rebaño de Jesús le permite recordar su pasado en una forma distinta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el ministerio de la reconciliación de Jesús, que la vocación de Pedro que Jesús recomisiona, lleva a Pedro a recordar su propio pasado de una manera distinta? Esto se interpreta en la manera que la misma negación que Pedro hace de Jesús ya no va a ser motivo de culpa, ya no va a ser motivo de golpe de pecho, ya no va a ser motivo de tristeza y de desasosiego, sino que esa memoria de ese rechazo es transformada por la respuesta nueva afirmativa de Pedro de apacientar a las ovejas. De tal manera que ahora Jesús hace posible que Pedro recuerde su pasado de una manera distinta y lo ayude a crear una comunidad donde la confianza sea constantemente alimentada para que la negación jamás ocurra de nuevo. Lo que a Pedro le queda muy claro es que en esta reconexión con Jesús, en esta reconciliación con Jesús, al mismo centro de su ministerio petrino, de su vocación del pastor de pastores en la iglesia visible, es asegurarse de que nadie sufra negación y abandono de nuevo. Por eso el llamado a cuidar a todas las ovejas, alimentar a todos los corderos, a cuidar de todo el rebaño. Y es algo que el Papa, como el obispo de Roma y como el pastor de la iglesia visible en el mundo, tiene en su ministerio petrino ese llamado a asegurar que todas las ovejas sean parte del rebaño. Quizá ustedes hayan reflexionado o visto en una de las presentaciones o mil días que ha ofrecido el Papa Francisco, una de ellas se refiere precisamente al rebaño, a las ovejas. Se refiere a las 99, pero también a la una que está perdida, a la una que se siente negada, a la una que se siente abandonada, y la importancia de ir a buscarlo. También, en esta misma homilía y en otras, el Papa Francisco ha hablado que él y los cardenales y los obispos y los sacerdotes y los laicos y los catequistas, todos tenemos de alguna manera que vernos como pastores y tenemos que conocer incluso hasta por el olor a nuestras ovejas. Tenemos que tener el olor de pastor para que nuestras ovejas puedan tener confianza en el seguirnos y nosotros reconocer también a las ovejas. ¿Podemos pasar a la siguiente? De tal manera que en este tiempo de Pentecostés, que estamos en preparación para que la iglesia, como el mismo evento de Pentecostés, nos dice que los apóstoles que están reunidos en el cuarto de la planta alta se llenan del Espíritu, es importante entender que quizá la preparación más importante de los discípulos para su recepción del Espíritu Santo en el evento de Pentecostés es este ministerio de la reconciliación. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tenido esa experiencia de Jesús resucitado y de tener la experiencia de la reconciliación que Jesús hizo posible a través de este acercamiento que hizo con ellos? Si Pedro no hubiera tenido la experiencia de lanzarse desesperado buscando al Señor al agua y de en su corazón saber que es Él y de sentirse que puede reconectar con el Señor y de ser recomisionado por el Señor. Porque para cuando llega el tiempo de Pentecostés, Pedro es quien sigue al frente de la iglesia como aquel que es el que más ama a las ovejas. De tal manera que nosotros vemos que el elemento de reconciliación, ese reconectarnos con Jesús, es una experiencia que no sé ustedes, pero en mi vida pasa y pasa a veces a menudo porque a veces el desconcierto y la frustración y qué sé yo, qué tantas cosas pueden llevarme a experimentar esa tristeza, esa duda de no poder entender quizá las ovejas y de sentirme un poquito alejado de ellas, de sentirme vacilante en mi vocación como catequista, como sacerdote, como laico comprometido dentro de la iglesia, pero por lo menos en esta escritura podemos ir profundizando sobre que Jesús constantemente nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Él. Y en estos cinco pasos Jesús siempre busca acercarse a nosotros, siempre llega a donde estamos, ni en los momentos de más desconcierto y desconsuelo. Nos habla de manera tierna y familiar. Depende de nosotros el poder pensar o sentir que lo reconocemos, que está en la orilla, escuchar su palabra y salir de nuestra obsesión, que puede ser una tragedia, puede ser un dolor, puede ser una frustración, puede ser la pérdida de un trabajo, cualquier cosa que nos esté haciendo perder la esperanza y la perspectiva. estar también dispuestos a ir a esa reunión de nuestros hermanos y hermanas, a experimentar un espacio de seguridad, un espacio de confianza donde podemos hablar de estas cosas. Y no nada más llegando sin nada, sino un espacio donde nos invitan a que nosotros también llevemos algo. Y en ese sentido, es algo que se puede, incluso nosotros podemos ser quienes estamos mediando la gracia de Jesús. Nosotros podemos ser quienes en nuestro ministerio catequético, o de formación, o de vida familiar, o cualquier otro ministerio, somos nosotros quienes estamos modelando ese ministerio de la reconciliación de Jesús. Lo voy a dejar hasta aquí para que dar unos momentos para que ustedes puedan quizá pensar en alguna pregunta, en algún pensamiento que les ha motivado esta reflexión, este verdadero modelo de reconciliación de Jesús en sus seis momentos importantes, y cómo este modelo es precisamente un modelo para que nosotros lo sigamos. Tanto cuando somos quienes estamos obsesionados con alguna pérdida, o cuando somos nosotros quienes estamos en posición de ir hacia aquellos que han experimentado alguna pérdida y de que quizá se sienten abandonados y alejados del Señor. Así es que los invito a, quizá, tomar unos momentos y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos platicar sobre ella. ¿Dulce? Ah, perdón, habíamos dejado en modo, ya que te hice la pregunta. Ah, dos, tres preguntas. Y una, la primera, ¿cómo podemos extender esa preparación a los estudiantes, especialmente a los jóvenes? Bueno, ciertamente, esta presentación de PowerPoint que con mucho gusto he preparado para la audiencia, pues es algo que quizá puedan utilizar. es ciertamente la escritura, todos tenemos acceso a una Biblia, quizá profundizar en este pasaje y utilizarlo en alguna clase de confirmación. Yo he utilizado esta reflexión con gente joven, les fascina. Lo he utilizado con sacerdotes, incluso con algunos obispos, con directores de ministerios, y una de las cosas que más le sorprende a las personas es que la capacidad de Jesús a reconocer que Pedro había echado ya marcha atrás, ¿no? Entonces, es tan importante que nosotros encontremos y sepamos reconocer a la gente en la situación en la que está. Yo digo que esto es lo más importante. Saber reconocer que las personas están pasando por momentos difíciles, saber escucharlos, identificar su situación, darles algo de motivación, alguna palabra de aliento, y luego crear el ambiente para poder platicar y hablar del Señor y hablar de las cosas maravillosas que el Señor nos trae con su mensaje, con su ejemplo, con su palabra. Y eso se puede hacer en la catequesis, se puede hacer a través de otros webinars parecidos a este, puede ser a través de la formación de catequista que ustedes tienen, la utilización de las escrituras para un retiro, etc. Gracias, Alejandro. Otra pregunta es, ¿qué nos dice esta historia sobre la reconciliación entre uno con otros, nosotros mismos? Bueno, pónganse a ver que aquí la escritura enfatiza la reconexión y la reconciliación que tiene concretamente Pedro con Jesús y que le da la oportunidad a Simón, el hijo de Juan, de reconectar con Jesús para luego el ser recomisionado. Lo que nosotros podemos asumir es que Pedro, al decir, sí, voy a apacentar a las ovejas, voy a cuidar a las ovejas, lo hizo con profunda convicción de que nadie fuera negado dentro de la iglesia. Entonces, pongámonos a ver que ninguno de los doce discípulos se perdió, pongámonos a ver que Pedro modeló seguramente para sus compañeros apóstoles y los apóstoles todos modelaron para la iglesia desde sus comienzos la importancia de cuidar el uno del otro, de siempre buscar la reconciliación, de ser fieles a las enseñanzas de Jesús. A veces nos resulta fácil, o we take for granted, como se dice en inglés, como que damos como dado que la iglesia tiene dos mil años de existencia y nos podemos dar cuenta de que en esos dos mil años, claro, como seres humanos, hemos tenido obsesiones, hemos tenido desconexiones, sin embargo, la iglesia siempre ha encontrado la manera de reconectar y de reconciliarse con su Creador, con su Maestro. Entonces, en ese sentido, debemos de utilizar este modelo que Jesús utiliza unos con otros. Yo tengo 27 años de casado y yo les digo que este modelo de reconciliación que Jesús muestra en ese Evangelio me ha servido muchísimas veces para tener un acercamiento mucho más íntimo y amoroso con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, etc. O sea, este modelo lo podemos poner en práctica todos y sobre todo unos con otros porque el Señor está sentado a la derecha del Padre y hay quienes ofendemos y traicionados muchas veces son los que están a nuestro alrededor. Así es que son con ellos con los que debemos vivir este ministerio de reconciliación. aquí hay otra pregunta ¿hay un simbolismo o existe un simbolismo entre las redes en la historia y nuestro ministerio? ¿entre la red? ¿la red? las redes claro que sí claro que sí las redes la imagen que Jesús utiliza cuando llama a Pedro y a dos discípulos más les dice que los va a llamar a ser pescadores de hombres y de mujeres entonces la red tiene el simbolismo de la labor que realiza la iglesia de llevar la buena nueva del Señor a todos los rincones del mundo de tal manera de que de que todos los pueblos conozcan al Señor y sean bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es que la red tiene el simbolismo de la misión echar las redes quiere decir echar para adelante y llevar la buena nueva tratar de llegar al mayor número de personas para que conozcan al Señor y se convierten perfecto no hay más preguntas ya no no tenemos más Alejandro bueno pues muy bien quizá para para concluir el puedo puedo pues antes que nada agradecerles a Dulce a Deb por la oportunidad de compartir este mensaje y a todos ustedes que se conectaron a través de este maravilloso medio tecnológico y desearles que se sigan preparando en camino a Pentecostés muchas gracias gracias a ti Alejandro fue una excelente presentación un momento inolvidable gracias por todas tus ideas y por compartir tu conocimiento con nosotros esta tarde yo estoy segura que para todo lo que estuvimos aquí presente va a ser de gran beneficio gracias y también es una gran oportunidad de continuar nuestro nuestra jornada de Pascua una forma muy bien como bien firme para continuar esta jornada durante este tiempo de Pascua así que muchas gracias Alejandro gracias y a los participantes vamos a enviar próximamente un correo electrónico y la presentación ha sido grabada por si la quieren utilizar para compartirla con otros compañeros está disponible para ustedes si tienen alguna sugerencia para futuras futuros temas que le interesen por favor nos dejan saber lo pueden enviar a Debbie o a mí y Debbie email es D-E-B-B-I E-M a través de .com y el mío de Jiménez a través de .com con mucho gusto le ayudamos en todo lo que sea necesario esperamos contar con su audiencia en futuras presentaciones vamos a tener a Alejandro de nuevo no se lo pierdan si alguno de ustedes va a asistir a la reunión de NCCL en Cleveland a finales de mayo les invitamos a que participen en nuestro show que le daremos una camiseta y tendrán la oportunidad de ganar 50 dólares así que no se lo pierdan también en la pantalla tienen el website de nuestro blog en español escrito por dos de mi compañero y yo y se llama creemos y compartimos .com ahí tienen ideas interesantes pueden hacer comentarios también hay actividades para compartir con los niños y hay también oraciones para estar en familia o en las clases y muchas ideas que le pueden ayudar en su ministerio gracias de nuevo y les esperamos en próximas presentaciones que Dios los bendiga gracias gracias Alejandro gracias buenas tardes yo que